Martes, 2 de noviembre de 2004. A plena luz del día en Amsterdam, en su bici camino al trabajo, sería asesinado de varios disparos y posteriores puñaladas, el cineasta Theo van Gogh, sobrino bisnieto de Vincent van Gogh, el también actor y polémico columnista de prensa, se declaraba abiertamente liberal, radical y acérrimo ateo anticlerical. Sin pelos en la lengua, por sus ideas, sería víctima de Mohamed Bouyeri, islamista neerlandés de origen marroquí. Su última película, 6 del 5, trataría precisamente el asesinato de Pim Fortuyn, el fundador del partido LPF, Lista Pim Fortuyn, sociólogo, escritor y profesor, quien también perdería la vida a manos de fundamentalistas islámicos, durante la campaña electoral del 2002, por su posición crítica hacia las políticas de inmigración indiscriminada, abiertamente homosexual y católico devoto, defendía que el aumento de la subcultura islamista suponía un peligro para los valores democráticos de los Países Bajos. Van Gogh debutaría como director con el oscuro thriller Lugger en 1981, ganaría importantes galardones por Blind Date y por el interés del Estado. Y sería que partiendo de un guión de la activista somalina e irlandesa estadounidense, Bayan Hirsi Ali, escritora feminista atea y una de las voces más severas respecto a la práctica de la mutilación genital femenina, que realizaría el corto Submisión, primera parte, durísima revisión de los valores instaurados en nombre de Alá sobre la figura de la mujer, de su inferioridad respecto al hombre e indiscriminado saco de boxeo. Las religiones organizadas siempre habían sido objeto del ácido sarcasmo de Teo, que hacía gala de su estilo cínico e irónico, presentando una visión demoledora del islam. En aquel fatídico martes, una carta de cinco páginas ondearía clavada con un puñal en su pecho. Firmada en nombre de Alá, la misiva amenazaba a los gobiernos occidentales, los judíos y los infieles, no creyentes en Mahoma, e iba dirigida a Yan Hirsi Ali prometiéndole, a ella y a otros dirigentes, un final similar. En la esclarecedora y brillante La Piedra de la Paciencia, su protagonista, Golshifet Farahani, súbitamente se percata que no se ha callado desde que su marido se quedó en estado vegetal con una bala alojada en la nuca. De aquella ciudad en guerra prácticamente todo el mundo ha huido, pero ella se tuvo que quedar. Se siente obligada a cuidar de su marido que no puede transportar a ningún lugar. Pese a que aún le siga latiendo, aquel hombre sin corazón, animal que toda su vida tan solo ha sabido revelarse un auténtico cabrón de mierda, tan solo por haberla desposado la habría salvado de un mal mayor. Y hay que ser agradecidos y profesar cierto respeto. Sin darse cuenta y sin saber a ciencia cierta si el hombre la puede escuchar, la mujer describe paso a paso su dolorosa existencia en el seno de la sociedad islámica simplemente por haber nacido mujer. Toda vejación, todo sufrimiento expuesto sin pudor, detallando maldades de infancia, revelando cada secreto, cada uno de sus ocultos deseos. Un día su tía le hablaría de una piedra mágica y legendaria. Decía, si encuentras esta piedra ponla delante de ti, háblale de tus sufrimientos, de tus secretos. La piedra te escucha. Todo lo que jamás osarías decirle a los demás, díselo a la piedra. Le hablas y ella escucha todos tus secretos. Ella oye todo. Y un día la piedra estalla y cae hecha trizas. Ese día serás libre, liberada de todos tus dolores. Para esta mujer, su marido vegetal se transforma en su valiosa piedra de la paciencia. Y ella se libera, en fin. El director de este improbable desahogo, el francés de origen afgano Atik Rahimi, nacería el 26 de febrero de 1962 para vivir la guerra de Afganistán entre 1979 y 1984 hasta lograr refugiarse en Pakistán. Después de que en 1984 lograse asilo político en Francia, obtendría su doctorado en técnicas audiovisuales en la Sorbona. En 1989, su hermano, comunista, habiéndose quedado en Afganistán, sería asesinado. Pero Atik no conocería la noticia hasta un año después. Él mismo se define como budista, por ser consciente de su debilidad. Cristiano, por reconocer su debilidad. Judío, por reírse de su debilidad. Musulmán, por condenar su debilidad. Y ateo, si Dios es todopoderoso. Ciertamente toda religión surge en virtud de nuestra humana fragilidad, debilidad, necesidad de apoyo moral y como medio de justificar las angustias y espiar los tormentos que a la vida se adhieren. Frente a la posible existencia de Dios, quizá el hombre logre cierta perspectiva, necesaria para medirse y asumir su real escala. Los grandes males del mundo no se deben ni a la creencia en lo divino ni a la incapacidad de creer, sino a la carencia de empatía. No hay nada más lamentable que quienes encerrados en sus facciones, ya sean acérrimos devotos religiosos o intransigentes ateos, sólo vean sus ombligos. No obstante, esta nefasta postura no define razas o naciones determinadas, ni siquiera es norma entre los creyentes de una misma fe o natural de todo ateo. Nacido en uno de los barrios más pobres y religiosos de Teherán, el magnífico cineasta Mohsen Mahmoudbaf tendría una complicadísima infancia y una juventud de lo más turbulento, hasta llegar a la conclusión de que no sería a través de la acción política que se lograría cambiar la situación en Irán, sino a través del cambio de mentalidades. Por eso, él mismo, ya que no existían escuelas de cine en su país, en los años 80, alejándose de los tópicos de las producciones de Hollywood y de Bollywood, empezaría a escribir guiones y a montar películas de otros realizadores iraníes. Pese a la censura, sus primeros films le valdrían la adhesión del público iraní y de los jóvenes cineastas que en los años 80 configurarían el nuevo cine iraní. En 1989, el premio del Festival de Rimini, otorgado a su película El ciclista, le lanzaría a la escena internacional. Y en 1996, ya con 14 largos dirigidos, cuando su hija Samira mostrase interés en estudiar cine, y al ser tan deficiente la enseñanza de aquel en el país, Mohsen decidiría fundar su propia escuela, McMalbal Filmhouse. Es complicado imaginar los motivos de los censores prohibiendo una gema del calibre de Gabé, fresca, colorista y bella parábola que nuestra arraigada libertad de expresión impide prejuzgar. Mohsen siempre trataría de acercarse a los suyos desde la belleza y la apertura, con la verdad de las manos, pero en su actitud muchos verían insulto, infidelidad y blasfemia. Sí, es cierto que Gabé está enamorada y tiene unas ganas irrefrenables de estar con su pretendiente, de casarse ya de una vez. Es cierto que su padre despliega un mar de excusas para retrasar una y otra vez la voluntad de su hija. También puede que sea cierto que Gabé logre escapar y reunirse finalmente con su amado, permanecer así en el corazón de su adorado marido que tanto tiempo tuvo que esperarla. Todo ello es verdad, pero ciertamente esta no sea una historia digna de Alá. A nosotros nos bautizaron de bebés. Nacimos entre católicos, no extremadamente devotos, pero ciertamente creyentes. Ni Carlos ni yo desarrollamos sentimientos de fe hacia Cristo, sino que cada uno cree en algo distinto. Carlos se autodenomina agnóstico por sentir que Dios es una entelequia demasiado absoluta para el entendimiento humano, aunque no niegue su posibilidad. Y yo me considero panteísta. Solo concibo la idea de Dios como todo absoluto. En lo bueno y en lo malo. Solo si se le considera tanto en la muerte de Theo van Gogh, la historia de Gabé y en todo lo demás. Y aún en esta disparidad de creencias, siempre nos interesó a ambos el cine que plantea la metafísica y las cuestiones que aquella despierta. Porque más que la palabra, la luz quizás sea el medio a través del cual podamos percibir su inmensa fragilidad. Prácticamente todo el cine del maestro Ingmar Bergman, de uno u otro modo, cavila sobre esta cuestión. La posibilidad de la existencia de Dios se plantea en sus películas como ulterior e inalcanzable consuelo. Volveremos sobre ellas y aquí, en este contexto, por la multiplicidad de ista que plantea, sugerimos detrás de un vidrio oscuro, que cuenta del padre de Karim y de Minus, que por fin va a visitarles. Karim hace tiempo que solamente encuentra apoyo en su marido Martin. De su compleja enfermedad nadie sabe si podrá curarse o no, pero Martin, declarado ateo, la ama con devoción y haría lo que fuese por ella, pese a saber que necesita tanto el apoyo de su padre como el de su joven hermano. Como declarado alter ego del propio Bergman, el padre trata de exorcizar los fantasmas de su incapacidad para lidiar con las exigencias de la vida familiar. Siempre con su trabajo entre ceja y ceja, llega como de costumbre sin tiempo, lleno de trabajo, sumergido en la escritura de su novela, se aísla. Aquella le sirve de refugio, excusa, después del fallecimiento de su esposa y a través de ella, aparte de evadirse de la más apremiante realidad, sigue buscando afanadamente a Dios. Poco después de enterarse de que Karim puede que jamás se recupere, confiesa en su diario que le tienta la idea de asistir a la progresión y decadencia de la enfermedad de su hija. Estupefacta, Karim descubre el diario para enterarse de su real condición. Se lo habrá contado Martin y a ella no se lo dijeron. Y a la vez se da cuenta del vampirismo propio de algunos artistas que son capaces de colocar su obra por delante de todo lo demás. Finalmente, Karim quizás sea quien esté más cerca de conocer a Dios. Y aunque lo haga, quizás no sea en absoluto como ella se lo imaginaba. Pero a fin de cuentas, ella es quien está loca. Su padre, en cambio, solamente es incapaz de amar. La mayoría de las religiones confirman que Dios es amor. Pero ¿cómo puede el amor de Dios ser tan diverso? Quizás realmente haría falta un Dios común. Sin embargo, ¿qué culpa tienes tú de tu género y de tu raza? ¿Qué culpa tienes de haber nacido en esa familia, en ese entorno religioso? ¿Qué culpa tienes que te hayan enseñado lo que ellos mismos aprendieron de pequeños? Tal vez un día sientas que debes convertirte al Islam porque quizás descubras que Alá es el único Dios verdadero. O por tu pacífica filosofía, quizás decidas hacerte budista. Aunque vete tú a saber qué te encontrarás. En el documental de Barbet Shredder, el venerable W, queda muy clara la postura de cierta facción budista instaurada en Birmania. Allá, donde la población es 90% budista y en donde conviven 135 etnias, donde solamente el 4% de la población son musulmanes, el monje Irazu, el venerable W, por muy budista que sea, no deja de incitar al odio. ¿Cuál nazi racista? Su objetivo pasa por boicotear los mercaderes musulmanes para que empobrezcan y no puedan casarse con las chicas birmanas. Los musulmanes, dice, buscan el mestizaje para la propagación programada de su religión. Por eso la orden pasa por no comprar en sus tiendas, quemar sus casas y vejarles públicamente, porque sólo en la erradicación del pueblo musulmán se logrará mantener la pureza de la raza en el país. Su libro, del miedo a la desaparición de nuestra raza, inspira a día de hoy todo un movimiento xenófobo extremo sin precedentes en la pacífica filosofía budista. Y la devoción por W crece exponencialmente con miles de seguidores de todo el mundo rezando con él. Para el budismo Theravada, los monasterios deben convertirse en cuarteles militares si sus creencias se ven amenazadas, y W ya logró desencadenar una terrorífica limpieza étnica a lo largo de todo el país, por si acaso. Entendemos que el budismo pueda llamar la atención precisamente porque su práctica habitual se aleja diametralmente de todo esto. El caso de W quizás no sea más que una lamentable excepción, pero en estos temas hay que andarse con ojo. El francés Jean-Jacques Hannault firmaría increíbles películas plagadas de fisicidad en los más angostos y deslumbrantes paisajes. Tratando de medir el hombre a merced de los elementos, sopesaría la necesidad de un ente divino entre los mortales. Su poético acercamiento devendría maravilla absoluta en los prodigiosos silencios, en el respeto profesado a lo aparentemente ajeno y en la profunda sinceridad de que haría gala en siete años en el Tíbet. Cántico a la paz, a la transformación y al amor, esta película se basaría en las memorias de su protagonista, la joven promesa austríaca del alpinismo Heinrich Harrer, aquí en la persona de un luminoso Brad Pitt con cuidado acento alemán. En nombre de la Alemania nazi, en la expedición liderada por Peter Hauschneider, Heinrich decidiría conquistar la cima del monte Nanga Parbat, el techo del mundo, sin lograr cumplir su misión, al bajar estallaría la Segunda Guerra Mundial tan solo para que el grupo de alpinistas fuese capturado por los ingleses en territorio indio. Después de varios intentos, con ayuda de Peter lograría escapar de la prisión para dirigirse al Tíbet. Este chaval terco, egoísta y vanidoso descubriría a lo largo de aquellos siete años el verdadero valor de la amistad. Tiempo después de lograr instalarse en Lhasa, un buen día el Dalai Lama, tan solo un niño por aquel entonces, mostraría interés en conocerle. Le pediría que le enseñase cosas de su mundo y que le construyese una sala de cine, que le hiciese compañía. Y la vida de Heinrich cambiaría así para siempre. Tan espiritual puede ser la escalada de una montaña, concentrado y agudizándote los sentidos, ¿Cómo pasar un buen rato con tu mejor amigo, el Dalai Lama? Cuando los chinos llegasen al Tíbet para apropiarse del territorio, después de su audiencia con el Dalai Lama, uno de sus generales exclamaría con saña, toda religión es veneno, y quizás esto contenga cierta verdad, pero definitivamente no siempre es así. El responsable por un buen puñado de icónicos videoclips, otros tantos anuncios y películas como la soleada Sexy Beast o la húmeda Under the Skin, el notable director inglés Jonathan Glaser nos provocaría cierto mareo con Birth, mal traducida en España como reencarnación. La religión llegaría sembrando la duda en la figura de un niño de 10 años que se presenta como el fallecido marido de una incrédula Nicole Kidman a punto de volver a contraer matrimonio. La familia de la frágil y sensible Nicole, aparentemente curada de espanto, es bastante escéptica respecto a estos temas y no le da el más mínimo crédito al pequeño, pero el niño insiste ser Shang, dando además pruebas de ello. Sin duda, resulta totalmente milagroso comprobar cómo la nueva encarnación de Buda reconoce su propio cuenco. Y aunque aquí nada sea tan tajante y maravilloso, no podemos más que creernos poderosamente la historia del niño que explica cómo en un déjà vu haber tomado conciencia de ser quien fue. Aunque el argumento nos maraville, ciertas creencias básicas se desmoronan y toda lógica se tambalea. La pobre Nicole recibe una nota del niño pidiéndole que no se case, y como si de vértigo se tratara, por inercia nos abalanzamos en su auxilio, por si terminase desplomándose, esperando con toda nuestra ilusión que todo aquello sea cierto. Uno de los motivos más comunes que nos llevan a considerar aquellas como meras fantasías es la asunción de la ciencia como único método de concebir la realidad. En I Origins, Michael Pitt tiene clarísimo que los devaneos espirituales de su adorable novia no pasan de eso mismo, fantasías infantiles de que no quiere abrir mano ante la evidencia que él también conoce y que le proporciona su profesión. Pitt es científico y de hecho proclama su tesis frente a la creación divina partiendo de la evolución en que los propios humanos pueden incurrir. Trabaja en un apasionante proyecto sobre la evolución del ojo y ya ha logrado dotar de color la visión monocromática de los ojos simples de sus ratones. La actriz Britt Marling, musa y motivo por el cual el director de esta magnífica cinta, entre otras, Mike Cahill, se dedicara al cine, es la nueva becaria asistente de Pitt en su laboratorio. A ella se le ocurre buscar una especie origen en la cual implantar desde cero el sentido de la visión. Como dioses, también lo logran, pero ¿con qué finalidad? Todo esto es tan apasionante como cerrada es la cabezonería de Pitt en no querer reconocer que más allá de la ciencia, incluso desde aquella, se puede llegar a percibir el aliento de Dios. Hacia el final de la película se produce un sorprendente vuelco al corazón. Quizás después de todo, simplemente necesitemos creer. Bola de fuego, visitantes de otros mundos, de Werner Herzog y Clive Oppenheimer, quizás logre iluminar buena parte de lo que aquí tratamos de esgrimir. Ya sabéis cómo en cada una de sus películas, Herzog nos lleva de un extremo al otro del globo terrestre, persiguiendo las más elocuentes y emocionantes cuestiones. Y en este caso no deja de sorprendernos cuando al llegar a Castel Gandolfo, la casa de veraneo del Papa junto al lago Albano formado en un formidable cráter volcánico, nos presenta al hermano jesuita Guy Consolmagno, astrónomo experto en meteoritos y encargado del avanzado observatorio espacial allí erigido. Para aquel hombre religioso, ciencia y religión no se repelen, sino todo lo contrario. El conocimiento justifica mucho de lo que se percibe a través de la fe, completando a la perfección el sentido de su misma existencia. Pero así que empieza la película, Herzog nos centra alrededor de la inmensa vorágine de fieles que giran en la cava, en torno al misterioso meteorito que alberga la Meca. Luego nos lleva muchísimos millones de años atrás, antes de que existiese el hombre en la Tierra. Aquel inmenso cráter dejado por el asteroide responsable del aniquilamiento de los dinosaurios, a lo largo de su enorme circunferencia habría formado pequeñas cavernas a las cuales los mayas considerarían pasajes al submundo, parte intrínseca de su culto a la muerte y posible causa para la construcción de sus pirámides. Werner viajaría luego a India para junto a otra científica iluminar la composición de aquellas rocas llegadas del espacio, composición nunca encontrada en ninguna otra parte, y en donde aminoácidos, proteínas y azúcares podrían haber sido quizás los responsables de originar la vida en el planeta. Pero sobre todo, este magnífico documental subraya como alrededor de aquellas bolas llegadas del oscuro espacio exterior se erigirían los más sagrados templos. El cráter Ramgar en Rajasthan, uno de aquellos formados por una bola de fuego inmensa que terminaría consumiéndose y en el cual terminaría formándose un lago, se construiría precisamente un templo a la diosa Shiva, la diosa de la creación y de la destrucción. Asteroides quizás responsables de la formación de la vida en la tierra y ciertamente en la formación de varias culturas y sus correspondientes religiones. Asteroides como indudables destructores de vidas hace mucho extinguidas. Asteroides 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 Asteroides